Con una de las risas más contagiosas de la televisión y con una imponencia increíble a la hora de presentar noticias. De los segundos nombres no es fácil, a mí por ejemplo todo el mundo me dice Marta Lucía y a usted José Alfredo. Bueno, a Vanessa de la Torre de Eduardo Manzano no les gusta mucho que los llamen por sus nombres completos, Marta Lucía, miren cómo nos enteramos. Lleva más de 20 años en Noticias Caracol y es considerada uno de los rostros más reconocidos del medio. Aquí va el código. El príncipe de Asturias se salió del protocolo durante la Feria Internacional del Turismo que se realiza en España. Colombia fue el motivo. Felipe de Borbón visitó los pasillos del evento como es costumbre, pero cuando llegó al stand colombiano dejó atrás la formalidad. Se casó muy joven, pero esta relación en sus días finales fue un tormento. Luego conoció a Ricardo Alarcón con quien lleva 21 años y tiene una hermosa relación. Si quieres conocer todo acerca de su vida, quédate, que en Mundo Fara te lo contamos todo. Unido sobre la disparada de los cultivos de coca en Colombia, encendió de nuevo la polémica sobre las fórmulas para combatir al narcotráfico y buscar salidas a la situación de miles de campesinos. Todo indica que volverán a las fumigaciones aéreas, pero ¿esa es la solución? María Lucía Fernández es una de las periodistas más reconocidas y queridas de Colombia. Lleva más de dos décadas en la presentación de Noticias Caracol y desde hace algún tiempo, junto al también presentador y periodista Jorge Alfredo Vargas, lideran la emisión central de Noticias Caracol, siendo esta todos los días a las 7 de la noche, lo que también se conoce como horario prime time. María Lucía Fernández ha dedicado la mayor parte de su vida a la información noticiosa, con una particularidad especial, una voz única y sobresaliente. Esto hace que sea agradable escucharla y verla en su oficio, lo que no ocurre con otros periodistas. Su forma de hablar es potente, cantarina y portadora de verdad. Eso dicen los colombianos que le adjudican gran credibilidad. Tal vez cantaría muy hermoso, pero su talento no fue este, sino hablar, comunicar, expresar. Eso sí, el arte igual corre por sus venas, la música siempre ha estado presente en su vida. Esto lo heredaron sus hijos, quienes estudiaron música. Ella por su lado desde muy pequeña toca la guitarra y es uno de sus instrumentos favoritos. Quisiera tocar piano y tiene manos de pianista, pero no ha podido aprender. Mucha atención que un terrible hecho de barbarie contra varios niños se registró en un barrio de Quibdó, en Chocó. Un joven de 17 años y un niño de apenas 12 años fueron asesinados con servicio. Periodistas respetados hoy día muy pocos, imparciales menos. Todos critican los canales privados porque hay muchos periodistas que muestran un sesgo político o siempre una preferencia hacia algo o alguien. María Lucía Fernández quizás sea de las pocas que muestran más imparcialidad. No importa si la noticia es política o de entretenimiento, debe abordarse con la mayor seriedad posible y confirmar las fuentes, porque las dos son igualmente importantes. Eso me lo enseñó el mejor periodista de este país, Yamid Ahmad, cuenta la periodista. De su vida privada muy poco se conoce, pues siempre vemos la mujer de las noticias y pare de contar. En algún momento le preguntaron justamente eso, que todos conocen la periodista, la presentadora, pero ¿cómo es ella en su casa? ¿Quién es realmente en el calor de su hogar? Su respuesta sorprendió un poco, dijo que era una persona común y corriente, con una familia normal. ¿Sabes qué? Hay muchas cosas importantes en la vida que uno tiene que aprender, que nosotros no somos los protagonistas. Entonces siempre que me llaman que quieren una nota, de mi vida, pero caigo en cuenta que nosotros no somos los importantes. He aprendido que mi vida personal, la verdad, no ha tenido mayor movimiento. Cambio. Tengo una familia común y corriente como cualquier familia colombiana, pero el ejercicio mío, más que mostrarme, es mostrar las cosas que hacen los demás. Asevera. No todo ha sido perfecto en la vida de María Lucía Fernández, pues ha tenido que pasar por fuertes momentos desde su juventud. Enamorada hasta los tuétanos, se casó muy joven, recién había cumplido los 22 años y contrajo matrimonio con quien vivió durante 8 años de su vida y tuvo dos hijos. En la relación no todo fue malo, pero cuando la situación se volvió difícil, fueron en vano los intentos por reformar y restaurar su hogar. Así que a los pocos meses de haber nacido su segundo hijo, ella tomó la decisión de dedicarse para siempre con esa persona. Aun cuando fue juzgada y criticada por la religión católica, de la que fue miembro durante muchos años, hasta que cambió su mentalidad de cómo Dios la juzgaría o condenaría por divorciarse y a los años contraer nuevamente matrimonio. Me casé muy joven, a los 22 años, estaba recién egresada de la universidad y era muy inmadura. Estaba muy enamorada, pero fue una decisión muy apresurada. Puedo decir que pasé de la cuna a la cama doble. Creo que hoy mujeres y hombres deben darse tiempo, vivir una vida propia sin las reglas de los papás, si no con unas propias y luego compartirlas con otra persona. Esa transición es importante. Estuve casada 8 años y tuve dos hijos. La separación fue muy dura, muy dolorosa. La relación se acabó cuando estaba embarazada de mi segundo hijo y la separación se dio cuando él tenía pocos meses de nacido. Suena muy radical, pero no quería alargar una agonía de un matrimonio que ya no tenía aliento. Es un error que se comete muy seguido, quedarse ahí por los hijos y lo entiendo cuando hay una dependencia económica de las mujeres. Yo, por fortuna, tuve una vida laboral muy activa y me fue muy bien económicamente. Así que pude formar y tomar la decisión porque tenía solvencia económica y contaba con el apoyo de mi casa. De hecho, cuando me separé, la manutención de mis hijos fue por mi cuenta. Esto cuenta la periodista. ...sin efecto las medidas tomadas por los gobernantes locales para luchar contra el COVID-19. Para superar las diferencias propuso un toque de queda nacional. Con el paso del tiempo y cuando su hijo pequeño tenía dos años, se conoció con un hombre maravilloso, el verdadero amor de su vida, con quien lleva más de 20 años de matrimonio. Las cosas se fueron dando poco a poco, sin afán. Él también venía de una separación al igual que Fernández, que también tenía dos hijos en esa época, 10 y 12 años cada uno, y ella 2 y 5. La diferencia de edades entre sus hijos también ayudó mucho a la hora de formalizarse. Finalmente se hicieron la vida fácil, según cuentan ellos. Se casaron y aunque por un tiempo vivieron cada uno en su casa, después del matrimonio, finalmente se juntaron en una sola casa y la vida les cambió. Debo decir que no busqué otra relación, con Ricardo Alarcón nos conocimos en el medio. Él también estaba separado, pero no teníamos afán de nada. Creo que nos conocimos justo cuando ambos necesitábamos una compañía y, para fortuna, los hijos eran de edades diferentes. Los míos tenían 5 y 2 años y los de él 10 y 12. Así que no competían entre ellos y teníamos los mismos planes. Salir a comer, ir al parque, jugar a las maquinitas, buscar una buena película. La relación funcionaba muy bien. Yo en mi casa con mis hijos y mi reguero. Él tenía su casa, su desorden y sus hijos. Después de un tiempo y sin presionar, él me hizo una propuesta hermosa. Me dijo, ¿por qué no nos hacemos la vida más fácil? Él estaba con un nuevo trabajo fuera de Colombia y pasaba mucho tiempo viajando. Sus hijos se fueron a vivir fuera del país, así que nos casamos y estuvimos un tiempo viviendo cada uno en su casa. Estoy convencida de que nos encontramos en el momento que nos debíamos encontrar. Cada uno tenía su futuro claro, su carrera, sus hijos y teníamos claro que no queríamos más hijos. Nos dimos cuenta de que nos hicimos la vida fácil, que hicimos las cosas bien. Nuestros hijos nunca hicieron pataleta, no cuestionaron la pareja. Los niños de ahora son dictadores, unos tiranos y creen que tienen el poder de mandar sobre sus papás. Sin entender que cada ser en la familia tiene un espacio. Yo sí puedo decir que viví como en la pelota de letras. Mientras usted esté en la casa, se hace lo que yo digo. Claro, con todo el respeto. Así, ya completamos 14 años de casados, comentó en entrevista en 2015. O sea, que llevan 21 años de relación. Así que como dice el dicho, al que le van a dar, le guardan. Esto se ha cumplido en la vida de la comunicadora. La presentación de Noticias Caracol y su relación, todo llegó a su vida en el momento indicado. ¿Y tú qué opinas de la periodista? Déjanoslo saber en los comentarios.